Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual les quiero hablar ahora en realidad les quiero mostrar las primeras imágenes oficiales del nuevo MCL 38 del equipo McLaren que van a manejar para el conjunto Naranja Papaya, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri de este último es su segunda temporada en la categoría reina del automovilismo mundial y bueno como todos sabemos, como ya todos sabemos, tendrá los mismos colores del año anterior esta vez serán Naranja Papaya y Negro y además como yo les acabo de mencionar lo van a manejar tanto el británico Lando Norris como el australiano Oscar Piastri y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver al nuevo coche del equipo McLaren visto en un plano más alejado visto en detalle la parte frontal y desde el costado derecho bueno, y acá podemos verlo desde el costado izquierdo y también visto en detalle desde la parte frontal bueno, y acá podemos verlo visto desde el costado izquierdo y visto en detalle la parte trasera y acá podemos verlo en una imagen más pequeña desde el costado derecho y visto desde la parte frontal bueno, y aquí también en una resolución más pequeña visto de frente y acá podemos verlo desde el costado izquierdo y aquí podemos verlo desde el costado izquierdo y visto en detalle desde la parte frontal y podemos ver que estas imágenes se sacaron obviamente en el cuartel central del equipo McLaren en walking bueno, y acá podemos verlo también visto de frente y también desde el cuartel general del equipo McLaren en walking bueno, y acá podemos ver a Lando Norris posando con su nuevo traje anti-flama, su nuevo uniforme y aquí Oscar Piastri también posando con su nuevo traje anti-flama, su nuevo uniforme y bueno, y esa era toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido adiós, que a mí fuera, chao